¡Suscríbete al canal! Muy buena pinta, dificultad, voy a poner lo normal primero Fáciles para Pussis, experto Desciende de Arxvale, el paraíso del más allá Despierta Siete grandes piedras yacen dormidas, selladas en las profundidades de este reino Cuando se unan, restaurarán un puente olvidado entre los mundos Ahora que has despertado, avanza El arco te espera Arxvale Voy a jugarlo con teclado y ratón, ¿vale? Porque yo los Bullet Hell me gusta mucho más jugarlos con teclado y ratón Porque me facilita mucho más apuntar, ¿vale? Pero jugadlo vosotros como os dé la gana Ya está, no pasa nada ¡Ah! Espérate un momento, puedo hacer un dash Que tiene recarga... Vale, tengo tres dashes Y se van recargando, dos pociones Tengo inventario Tengo un inventario Tengo aquí como reliquias o algo Objetos, supongo que es daño Esto es rango, creo Magia, no sé, armadura Vale No puedo disparar, no tengo nada que disparar Porque no puedo pasar, ¿no? Me hará falta una espada o algo Eh, tiene pintaza el juego, eh Y de nuevo estoy tapando el mapa, tío Bueno ¡Vente! Bueno, pero háblame Saquear Espada de madera Tontito Eh, tiene bastante rango, ¿no? El arma esta Vale Bueno, el mapa no lo estoy tapando realmente Un poquito Mi izquierdo para atacar Vale Puedo dejarlo pulsado Y ataco automático Vale, no había nada ahí dentro No sé si hay secretos ahí Pero bueno ¡Dinero, ojo! Una babosilla Vale, 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 vale Hay diferentes, ¿vale? Va por dos Están las babosas verdes Están las rojas Aquí hay algo En los matorrales hay algo No tengo ni idea O primero para arremeter Y si no arremeto No puedo pasar Vale Arremeter Eh Uy Es que no sé si habrá cosas secretas Caminos Arremete Ah, vale Puedo oyar Ok Perfecto Me gusta, me gusta No me hacen falta más botones ¡Eh! Estaba mirando esto Me han quitado simplemente un cuarto de corazón Ni siquiera la mitad, ¿eh? Poquito me han quitado Por supuesto Habrá diferentes tipos de armas Quizás esta pueda mejorar esta Y convertirla de hierro Y cosas así ¡Ole! ¡Ey! Tesorito ¿Qué es esto? Anillo de Onix Inventario Defensa más uno Clic derecho Puedes equiparte anillo, pechera y yelmo Nada más, ¿no? Es poco lo que te puedes equipar Pero quizás sea suficiente Aquí abajo hay un montón de armas Consumir un frasco curativo Bueno No quiero hacerlo ahora, hombre Tengo toda la vida, bobo Se viene vos Una boscosa He salido de ahí ¿Qué va a ser? Una especie de... De mundo por explorar Una especie de celda Las fuentes pueden restaurar tu salud Y tus frascos curativos Si caes en la batalla Despertarás en la última fuente ¿Qué usaste? Activar Vale Mapa Ah, tenemos Ah, vale Yo dije Me dejé esto No, coño Si he salido aquí Escúchame Que esto va a ser un celda Hostia, vaya guantazo más, tío Fragmento de coraza Baba Que esto va a ser una especie de celda, tío Y puedo farmear también, eh Hostia, que tiran cosas Cuidado Ole No sé si hay caminos secretos Repito Puede que lo haya Puede que no Vaya guantazo, tío Bueno, me están reventando Gerier Pabila Verde bien Logro desbloqueado Humble beginnings Comienzos humildes ¿No? ¿No puedo entrar aquí? No ¿Quieres fabricar un equipo? No pierdas de vista las rocas brillantes en el bosque Si brillan, golpealas y conseguirás material En el yunque puedes fabricar armas y armaduras con los recursos que encuentres Si planeas aventuras más allá de buena vista Carás asegurarte de tener un buen equipo H de concha Espérate, ¿cuánto me hace mi espada? Daño 50 Y en 270 Es una mierda todo esto, ¿no? Vara, no sé qué Arma a distancia Ah, a distancia Arrojadiza, ¿no? Daga de concha Explica sangrado 3 con 20 ataques por segundo, supongo, ¿no? Hace menos daño, pero aplica sangrado, tío La saga seguro que tiene menos Tiene alcance cero Hay que pegar a melee con ella, ¿no? No puedo fabricar eso, ¿no? O sea, puedo fabricar todo esto, pero no puedo fabricar nada Espada de hierro, ¿eh? Vale Vi una baba del tamaño de una casa Pero nadie me cree Es verdad, nadie te cree, mentirosa ¿Ves, asenciano? Ayer me contó todo sobre esas estatuas Y el día anterior, y el día anterior a ese Y el día anterior a ese Caray, quiero salir en busca de aventuras como tú Lástima que mi mamá no me deje Vale, a las casas parece que no puedo entrar Eh, ¿y este cofre? Ah, para guardar cosas Puedo estar transportado entre las fuentes descubiertas al instante Vuelvo a usar la fuente para ver el mapa del mundo No parece pequeño el mapa, ¿eh? Estas fuentes sagradas son incluso más antiguas que yo Nos recuerdan, sin importar las adversidades que enfrentemos Que siempre estaremos protegidos por quienes nos vigilan ¿Alguna vez hubo rumores, mucho antes de mi época De que ellos me enviaron un regalo a nuestro mundo Para que nos encargáramos a car... ¿Cómo? En mi caso no sé si creerlo Pero la idea de que algo en algún lugar se preocupa por nosotros Me parece reconfortante Bonita historia, crack No te pregunté, pero... Bonita historia Seguimos, ¿no? Hostias Joder, con las babosas que tiran cosas Asquerosas Asquerosas, ¿no? Joder A ver, tengo que poner aquí todos mis conocimientos De roguelighter... ¿Recoger? Ah, vale De roguelighter bullet heller Experto Para que no me maten, coño Tengo que usar más el dash, ¿eh? Vale Tengo que usar mucho más el dash Porque con eso puedo evitar daño Tengo que acostumbrarme a usarlo Vale, puedo elegir camino Arriba o izquierda Voy para la izquierda Ok ¡Épico! ¿Qué es esa cosa? ¡Qué poco pego, ¿no? Joder, me están reventando, tío A ver La poción cura un corazón Y medio O dos Toma Tontita Es divertido, ¿eh? O sea, pelear es muy divertido Una fuente Maravillosa ¿Qué fue...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Bendición recibida Tu defensa aumentó en uno Ah, creí que era esto Es como un consumible Sin más Guapardo, ¿no? Claro, y cuanto más lejos llegue Mejores materiales voy a consumir Voy a conseguir Aquí hay algo Un evento ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un desafío o algo así? ¿Pero cómo que salir? A ver, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué es este lugar? ¡Ah, hay un botón! Hay un botón, hay un botón Entiendo Bueno, no Supongo que tengo que coger todo Sin que me mate, ¿no? Vale, se pone divertido ahora esto Cuidado, ¿eh? Ah, son tres Cuidado, ¿eh? Si me dan una, pierdo Buah, qué bueno soy Ya está, ¿no? Vale, logres bloqueado Trial No peace Complete the first trial O sea, tu primer desafío O lo que sea Encontraste una nueva insignia Luz del paladín Las armas cuerpo a cuerpo ¡Tú muertos! Las insignias se pueden equipar En la pestaña correspondiente De tu inventario Debes usar una fuente Antes de que se apliquen Los efectos de las insignias ¿Es esto? Aquí Las armas cuerpo a cuerpo Infligen daño de fuego Cuando los peces Están completos Vale, eso es parecido a A Link Que cuando tiene toda la vida Tiras como Vale, hay que usar una fuente Tiras como Cosas mágicas Disparos mágicos, coño Tengo que usar esto Dice Párate Ahora Tiene llamas el arma ¡Qué guapo, tío! Lo único malo es que es con la vida completa Pero bueno Full Zelda eso, ¿eh? Buenas, Heriot A la mierda El buffo de fuego Esto está completo ya Se ha roto, de hecho Eh, me está molando Un montón el juego, ¿eh? Cuidado con la hitbox, ¿eh? Heriot Cuidado con la hitbox Ya me la como Como si fuese un imbécil Aquí hay una mazmorra Parece, ¿eh? ¡Eh! ¡Un boss! Gran baboso Hostia, como mundo Como mundo no Como mundo Como... ¿Cómo se llama? Cojones El del Isaac, tío Espérate que me muero, ¿eh? Es que tengo mucha hitbox Yo, ¿eh? Ya no tengo potis No me sale el nombre del... Del boss que os digo, tío Vale ¡Monstruo! ¡Coño! ¡Monstruo! ¡Joder! Uf, yo creo que me mata, ¿eh? ¿Te coño mucha hitbox? O es que está... ¡Joder! Lo mato, ¿eh? ¡Vamos! Me quedé a nada de vida Slayer of Slime Uno Destructor de Slimes Uno ¡Eh! ¡Medio corazón! ¡Vasija de corazón! ¡Aumentó tu salud máxima! ¡Let's go! ¡Y me cura entero! Encontraste una nueva insignia Trouble de corazón Mayor probabilidad de que los enemigos Suelten corazones Cuando tu salud es baja ¡Olé! ¡Eh! Pero voy a esmurfeando Esta mierda, ¿eh? Vale, espérate Aquí hay... ¿Vamos al evento este De aquí arriba? Bueno, yo le llamo evento Pero no sé lo que es Un cofresillo Lanza de madera A verla Hace más daño, ¿eh? Taza Hace dos ataques por segundo Es más lenta Pero tiene más alcance Tiene penetración de armadura Inflige Rompe la armadura, quizás Hay que probarla, ¿eh? Es más lenta Es mucho más lenta, ¿eh? Pero parece que rompe la armadura Y tiene mucho más alcance, tío De hecho, la podía haber aprovechado Con este boss Soy imbécil He hecho el boss en hard mode ¡Eh! Un templo Hay un evento aquí Espérate Hay dos estatuas Una al lado de la otra ¡Eh! ¡Let's go! A defensa de uno Espérate A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, mierda He perdido el buffo de fuego Bueno Tengo que practicar más, ¿eh? Porque soy bastante malardo, coño Vale Eso no puedo abrirlo Me hará falta algún tipo de De poder ¡Eh! ¡Qué juegaso, eh! Me está molando muchísimo Esto debe ser un templo, ¿no? Una mazmorra Fortaleza del Likken Bueno, cuántas estatuas, ¿no? Un poquito de Un poquito de paz Vale A ver si falta una llave ¡Jerio! Ok Tesoro de cobre Tesoro Cien monedas Por eso, ¿eh? En las cajas no hay nada, ¿eh? ¡Telérico es nuevo! ¿Se muere con la quemadura? No A ver, tontitos Toma A mí, la aprende a jugar ¿Esto que es la llave del boss? Ah, como un segundo piso Ah, este es fácil Ay, Dios mío Por hablar Ay, por hablar Me ha puesto nervioso, ¿eh? Lo de romper en la armadura Está bastante potente ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No entiendo ¿Qué hay que hacer? Ah, que eso me recupera la energía Vale, vale Creí que era una especie de interruptores Coño, un mago Qué guapo Vale, está guapa la lanza, ¿eh? Buenas, eres Buenas, eres Ole, ahí Aquí hay una llave Vale Así de fácil la llave Coño, vi un TNT ahí Insertar llave Ah, tenía llave ya Pues me dejé otra cerradura atrás, ¿eh? Escúchame En mi vida Estoy muy tocado Me vais a dar para curarme luego, ¿o qué? Ole ¡Uh! ¿Qué es esto? Anillo rompehuesos, tesoro Inflige daño adicional a los esqueletos Defensa 3 Velocidad de ataque más 4% Hostia, es mucho mejor que eso, ¿eh? Contra esqueletos Aquí me viene de puta madre Perdón, ¿eh? Por la palabra ¡Me caí! Ah, no Joder Tesoro Perdonad, ¿eh? Pero es que es complicado a veces esquivar Ole, ahí ¡Hoy va! Buena mazmorra ¿Me estoy curando? Me suelta en vida, ¿verdad? No tengo ni idea Babosas Otra llave Me da un camino aquí, ¿eh? Las mamorras serán procedurales Joder Joder, colegas Yo creo que las mazmorras Son diseñadas, ¿no? Me están reventando, tío Uf, no sé cuánto más voy a aguantar, ¿eh? Ya no me quedan potis ¿Qué es esto? Recojiste un objeto Mega ciruela ¿Y eso qué es? Material Material raro, ¿no? Escúchame, ¿y si muero Tengo que volver a empezar Toda la mazmorra O puedo volver atrás y curarme ¿Puedo volver atrás y curarme? ¡Ay! No sé, pero pienso averiguarlo Vale Se puede Aunque posiblemente ya han respawnado Los monstruos, ¿no? Sí Bueno, pero ya hay habitaciones Completadas Eso es bueno Bueno, me lo acabo de marcar Estos cristales me recuerdan a Celeste, ¿eh? Ah, adiós al fuego Olé Por... Por aquí Carier Eh, qué guapo, ¿no? ¡No! Qué guapo Los desafíos Un arma nueva Ah, no Bendición de poder Tu buena te comentó en uno ¡Vamos! Era una medalla, ¿no? Eso es permanente Vale Vale Viene vos Viene vos ¿Un visitante? Qué curioso Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo creí que las historias de estas ruinas decrépitas se habían perdido en el tiempo Pero de alguna manera sé que tu llegar aquí no es un simple accidente Aquellos que vinieron antes que tú llevan muertos cientos y cientos de años Un destino que sin duda pronto compartirás Admiro tu coraje, criatura Perdóname Maxilia Maxilia La que estoy dando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Buen doce Jeje Voy ultra clean, ¿eh? Muy chulo el diseño de los bosses también, ¿eh? Hostia, al final me ha dado ¡Qué hijo de perra! Casi lo hago sin que me toque, tú Coño ¡Ah, que me dispara! No puedo curarme No me deja Vale, ahora sí ¡Qué guapo los bosses, tú! Logro de bloqueado Maxila O Max... Maxila, no sé ¡Qué fascinante! No eres de este mundo, ¿verdad, criatura? Eso cambia las cosas Nos veremos de nuevo Igual es el postfinal, ¿eh? Otro medio corazón ¡Let's go! ¿Y esto qué es? Frasco curativo Ahora... Ah, vale, un curativo Un frasco más Cojonudo, ¿no? ¡Las bombas! ¡Bomba mágica! Inflige para cargar Una bomba mágica ¿Cómo? Pulsa para colgar... ¡Ah, vale! Una de las siete piedras Una de las siete piedras, ¿no? Una de las siete piedras ¡Qué juegardo, tío! Y aquí puedo poner la bomba ¡Oye! ¡Qué juegardo, tío! ¡Tío! ¿Puedo craftearme algo que me valga? ¡Taca de hierro! No, no ¿Puedo vender, no? A ver, esto es un tesoro, tesoro No puedo venderlo O al menos no sé cómo Sí, que te calles Voy a guardar todo eso Imagino que podré venderlo Más adelante ¡Ey! Lo dejamos por aquí, ¿eh? Hacemos una serie No, nos lo pasamos Tiene pinta... Además es grande el mapa Tiene pintaza este juego Me está molando un montón Espero que vosotros también Dejad un like Y nos vemos Chao Gracias por ver el video.